Bueno Cindy, a pesar de la derrota del día de hoy, has sido la mayor notadora con 24 puntos. ¿Cómo te ha sentido con tu nuevo equipo de Géminis? Bueno, la verdad es que con el equipo, súper bien. Este día que he entrenado, me han ayudado muchísimo. Me han elevado el ánimo, ¿no? La liga sé que está dura, el equipo es un año fuera prácticamente. Ya me ha dado la confianza, todo. Nada, seguir trabajando porque la liga recién comienza. Y nos falta mucho. ¿Y cómo te toma este resultado de haber sido la mayor notadora de tu equipo? Luego tú vienes de una larga para de un año. La verdad es que me sorprende porque he fallado muchísimo. Y bueno, creo que eso es lo que me va a ayudar, notar más las fallas que los aciertos. Así se va a hacer lo que tengo que trabajar. Porque supone que son aciertos, no tengo que pensar en ello. ¿Y qué crees que es lo que te falta a ti para complementar más al Géminis? Pienso que más posición en los ataques. Más seguridad. Una jugadora más clave, más decisiva. Ellos necesitan eso, necesitan de mí. Se supone que yo vine para él, si voy a trabajar para ella. Y una última pregunta. ¿Qué se siente enfrentar a tus compatriotas como Sudarka y Burgos? Para nosotros ya no habla solamente de mí, sino de ella, porque ya nos lo han preguntado, pero recién juntas y hemos dicho prácticamente lo mismo. Es como una motivación, porque eso nos ayuda, como somos jugadoras más o menos de un mismo nivel, nos ayuda a ser más competitivas, a trabajar mejor, ¿no? Y eso ayuda al equipo. Es una especie de rivalidad que tiene ustedes. Pero sana. Muchas gracias. Gracias a ustedes.